El mexicano Guillermo Ochoa se reposicionó tras la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Foto y Mago 7, Excel Espinosa. El mexicano Guillermo Ochoa se fue del Mundial Rusia 2018 como el arquero con la mayor cantidad de atajadas posición que podría mantener hasta el final del torneo. En los cuatro partidos que disputó la selección mexicana, Alemania, Corea del Sur, Suecia y Brasil, el portero del estándar de Lieja consiguió 25 atajadas para un porcentaje de 80,6. Al tricolor le sigue en la tabla el danés Kasper Smeichel con 21 disparos detenidos o desviados en cuatro duelos para un porcentaje de 91,3. Al jugador de Dinamarca se le suman 30 minutos por los tiempos extra que jugó ante Croacia en octavos. De los porteros que siguen con vida en la Copa del Mundo y que pueden rebasar a Ochoa se encuentra Igor Akinfeb, quien con el cuadro local tiene 14 atajadas. Fernando Muslera de Uruguay presume 11, al igual que Robin Olsen con Suecia. Más abajo están el belga Thibaut Courtois con 9, el croata Daniel Subasic con 7, al igual que el inglés Jordan Pickford. Louvre Kalinic que también vio actividad con Croacia acumula 5, Hugo Lloris de Francia con 4 y finalmente Alisson de Brasil con 3. Los equipos que siguen con vida tienen la posibilidad de jugar hasta tres partidos más y con ello la chance de rebasar a Ochoa. Sin embargo, la gran actuación del mexicano en la justa y su excelente porcentaje lo reposicionan en el fútbol europeo de cara a una nueva temporada de fichajes en la que podría emigrar a un club de los llamados «grandes» de países como Inglaterra, España o Italia. Video de niños fingiendo como Neamar explota en redes sociales 4 de julio de 2018 Los 4 mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 Tiempo extra, mereció más Colombia frente a Inglaterra, 3 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Porque los ingleses acusaron de juego sucio a los colombianos 4 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 30 de junio de 2018 Hay pelea, Hugo Sánchez explota contra la Volpe y lo llama... Vividor 4 de julio de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 2 de julio de 2018 Chicharito ya se anda imaginando... Cosas chin, con la youtuber Yuya 4 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas para limpiar y pulir todo tipo 30 de junio de 2018 Ricardo Gareca ya tomó una decisión con la selección de Perú 3 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Falcao y resto de Colombia arremeten contra el árbitro Mark Heizer 4 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 4 de julio de 2018 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡ affectser videos como we all struggle to significhe de mujer 12 de julio de 2018 ¡Gracias por ver el video! Gracias.